Iniciamos el mes de julio y empezaron las fiestas en la Perla del Pacífico con un pregón cívico en el Parque Centenario junto a la alcaldesa Cintia Viteri y una delegación de autoridades para festejar los 486 años de fundación de Guayaquil. Empezamos las fiestas en luto, dolor aún por los caídos durante la pandemia, pero con toda la fuerza de saber que somos una ciudad que siempre se pone de pie. Es como cuando se caen los niños, se dañan las rodillas, se paran, se sacuden y siguen caminando. Eso es Guayaquil. Durante la pandemia paramos hospitales, centros de acogida a personas que no tenían hogar, centros para discapacidades, calles, aceras, bordillos. Llevamos agua potable gratuita a sectores muy lejos del casco céntrico de la ciudad. Dimos alimento, dimos comida inclusive para las mascotas, medicinas. Llevamos pruebas no solamente a Guayaquil, pudimos ayudar a 24 ciudades más. Ahora tenemos uno tercero, trabajar. Así es que las obras no paran Guayaquil y el municipio es el mayor generador de obras en la ciudad de Guayaquil. Pero adicionalmente, durante la pandemia, aunque estuvimos en encierro, no nos quitaron la libertad. Aunque nos pusieron mascarillas, nunca dejamos de hablar. Y aunque estábamos en medio de restricciones, seguimos trabajando aún de manera telemática. Esos somos los guayaquileños. Y ahora, ejemplo inclusive a nivel internacional de cómo nos pudimos levantar. Entre cantos y celebración, Gloria Gallardo, presidente de la Empresa Municipal de Turismo, recordó que hace un año la ciudad se levantaba de las semanas más trágicas de la pandemia y pidió a la ciudadanía seguir luchando con los cuidados sanitarios y acudiendo a vacunarse. Lleno de amor por esta tierra, comprometidos a seguir trabajando juntos por el progreso de nuestra amada ciudad, extendiendo siempre nuestra mano generosa a los que menos tienen, sabiendo que la unión hace la fuerza. Guayaquil, Cosmopolita. La guayaquileña, dulce y jovia, por su belleza, no tiene poder. La guayaquileña, sabe enamorar. Guayaquil, Cosmopolita. JCTV Noticias.